hola chicos bienvenidos a mi canal por aquí ya son las 4 y tal de la tarde y ahora que estoy saliendo me pasé toda la mañana durmiendo porque yo no he dormido absolutamente nada porque dios no me deja ahora normalmente le doy casi de 2 en 2 horas la teta y para mí está bien porque para mí es bueno que él mame bastante para que suba de pez porque nació prematuro y entonces tiene que ganar de coge peso y está ganando está comiendo está mamando muy bien pero yo soy la que no duermo y tengo que aprovechar y dormir por la mañana que mi madre lo cuida por la mañana y mi madre mi primo entonces ahora estoy saliendo a comprar algunas cosas que en casa no había nada y compré algunas cosas en internet en en el pingo dulce pero sólo lo puedo ir a recoger mañana y no sé cuál es la la piada de comprar las cosas en internet cuando no te lo traen a casa tú lo tienes que ir a buscar entonces ahora mismo me encontré un señor que dice que si en áfrica que sin áfrica el calor es igual que aquí dio yo no soy de áfrica aquí ya te ven negrito ya te pregunto si eres africano el sol está inmenso no sé por qué tengo puesto está abrido pero bueno voy a aprovechar y voy a entrar aquí en la creche la creche hay círculo el círculo como se dice en cuba infantil para hacer unas preguntas aquí de cuándo el niño pueda entrar bueno al final ni entré porque es hora de recogida de los padres a los niños y hay un poco de movimiento ahí y prefiero no preferir entrar otro día me habían dicho una mis amistades que tendría que escribirlo desde luego del nacimiento pero me han dicho que uno más dicho más dicho con un año antes de tu meterle la creche o en el círculo y otros me dicen que desde que tengo que inscribirle desde ya claro que yo no voy a poner al niño con días de nacido ni con un mes ni con dos ni con tres ni con seis vaya ni con ocho meses ni con un año en la creche que va para mí tiene que ser un motivo extremo una persona que esté sola y que trabaje que tenga claro que trabaja para mantenerlo y que sea obligado a ponerlo tan chiquitico no no critico eso pero por lo menos yo ahora no no mi mamá está aquí y no hay necesidad de ponerlo tan chiquitico yo estaría si estuviera trabajando estuviera entrenando estuviera haciendo cualquier cosa no estaría tranquilo estuviera mi cabeza todo el tiempo en el círculo que está haciendo que le están haciendo ahora sé que y eso es preocupante después que bajé me dijeron que sí que podía pagar con paypal ahora la muchacha me dice que no me he sentado aquí en este rico parque a coger un 10 porque ahora me tocó una grande loma ya vamos a ver esa loma que está para allá no sé si la vamos a botar de sarapé aquí hay un fresquecito que está tan rico y una sombrita que me gustaría quedarme aquí pero no tengo que seguir el niño me espera ya para darle leche y me he ido de allí porque hay unos bichitos que se me ponen en la ropa y si me meten el pelo esto sí ya es candela alcantilla bicho eso es lo malo de mucha hierba ahí en casa no tengo que fumigar porque la parte del patio hay mucha hierba y se meten los buchitos por la ventana esta loma primero es esa escalera después esa loma hasta allá arriba es duro es duro pero por lo menos ya no estoy como cuando estaba embarazada que no podía ni caminar y ahora sí ahora sí puedo poco a poco entrar en forma mira la escalera y todavía queda hoy dios esto es lo malo de aquí a porta alegre que hay muchas lomas muchas lomas tú bajas bien pero para subir es un problemón esta loma de última y prefería esta porque la otra está peor la atención la otra me queda más cerca pero la otra está más inclinada de ésta y tiene más escalera bueno y aquí hemos hecho las compras de esta semana refresco de falta que es de un pepino de sabores de fruta con hitos de caramelo leche galletas de soda por aquí al lado los huevos helada dulce leche spray yo confundo la falta con el spray arroz mira no había cogido arroz tú lo cogiste más guaraná que es un refresco brasileño jugo de mango y jugo tutti frutti y este jugo tropical tomate pescado 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 que esto mi mamá la empaniza riquísimo que quedó yogur de fresa y yogur de ese es natural no sí yogur natural así que esa fue la comprita de hoy y aquí todos muñequitos que le trajo su tía abuela lina y rosy dan y danielito bien bonito este lo compré pingo dulce que tenía una oferta cuando tú compras te dan un saquete cuando tú llegas a 15 saquetes tienes la opción de comprarlo a uno dos y tal creo dos euros y tal entonces ya tengo ese y voy con destino a comprar otro este se lo trajo a lina también este se lo trajo a lina también este se lo trajo a lina también este se lo trajo al vecino de frente también bien bonito best friend for ever love your skin you make me smile yo estoy hablando como si yo se hubiera hablado de inglés pero bueno lo estoy pronunciando creo que bien y aquí está la mesa ya servida esto que costilla no costilla sopa arroz yuca el serpesón jugo de quibu y bueno la cocina del azule azule la marina siempre uniendo ahí papudí ¡Vamos, Rudy! ¡Vamos, Rudy! Yo era para quitarme las trenzas, o bien, me las quería quitar para lavarme mi pelo, para hacerme el tratamiento del cuerpo que yo me hago, pero, y dejarme dos o tres días, pero, me quedé dormida aquí, no hice nada. Y, me acordé también que mañana tengo que ir al registro civil, entonces, me la quito de ahora, mañana voy a tener la cabeza en candela, y es mejor dejarlo para mañana mismo, mira esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Mire, mí, iba caminando! Él va a batir entonces con un mes. ¡Dion! ¡Ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Se viró! ¡Mira! ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa! Y miren, Artión, por dónde va. Es una fiera. Se ha virado totalmente en la cuna. Y está... No, 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 no. Yo no lo puedo dejar solo a él. Miren, es una fiera. Mira, 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 mira. Miren esto, miren esto. No, 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 no. ¡Ah! No, 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 no. Digan, lo que tiene son días de nacido y miren cómo está, mira cómo está el caballo. Yo no lo voy a dejar solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.